La Sala de Eventos La Antigua acogió en la noche del sábado la presentación de las candidatas a Mija Recife y Reina de las Fiestas de San Ginez 2013. Además se celebró la pre-gala, donde se entregaron los primeros premios de estas fiestas patronales, Mis Pelo Bonito, Mis Piernas Bonitas y Mis Cuerpo Bonito. Así la joven Cristina Croitorus alzó con el premio de Mis Pelo Bonito, mientras que Anga Dragomir logró el título de Mis Piernas Bonitas. El tercer premio de la noche recayó en Yadira Betancor García, que se hizo con el galardón de Mis Cuerpo Bonito. Destacar que pese a que el total de candidatas a Mis Lanzarote y Reina de las Fiestas de San Ginez es de 17, a la pre-gala de este sábado solamente acudieron 16. La gala de elección de Mis Arrecife y Reina de las Fiestas de San Ginez 2013 se llevará a cabo el miércoles 14 de agosto a las 21 a 30 horas en el recinto ferial de Arrecife, tras la lectura del pregón inaugural que correrá a cargo del periodista deportivo Pascual Calabuich.